Estamos con todos, y ahora... ¿Usted quién es que se casa? Ay, mi amor, te lo anticipé yo acá, ¿cuántos meses hace...? ¿Meses? ¡Años! Artenazo número 23.400... ¡Daniel! ¿Qué? ¡Ay, 44! ¡El 4, el 4, el 4! Mi amor, tiene como... En 4 otra vez, no, por favor. Tiene como protagonista, ¿a quién? A mi amiga, que no veo, Rocío, Oliva y Diego... ¿Le contestaron? Mónica, Mónica, te mando un beso, te dije que te iba a mencionar, nos está mirando, Mónica. ¿Le contestó todo? ¿Le dio toda la data? Sí, hoy me contestó. Bueno, tardó bastante. Mónica, estoy muy dolido con vos que no me contestaste el otro día. Bueno, acá vemos en la revista gente a Diego Armando Maradona, a Rocío Oliva, el día de su cumpleaños. ¡Oh, más fotos! Porque tengo la tortita, los deseos, todo lo que dijo Rocío. ¿Quiénes fueron al cumple? Mirá, fue el polaco, lo llamaron al polaco, lo invitaron para cantar. Fueron las hermanas de Diego, que me encantan los nombres. Kitty, Ana y Lili, que están en el medio. Y también fue Jana, Janita. A ver, yo te muestro. Mirá, acá están las hermanas de Diego en esta. Sí. En esta. Esta que te digo Kitty, Ana y Lili. Ajá. Acá está, mirá, el polaco con Jana. ¿Hana es la hermana? El polaco, el que canta, el polaco. Y Jana, que es la hija de Diego también. Y acá está mi amiga Mónica, contenta y feliz, abrazando a... ¿Cuál es Mónica? A Rocío. Mónica, acá está. Ah, es su contacto. Eh, bueno, bueno. Y acá tenemos esto. Esto, bueno. Sí. Bueno, bueno, sí. Y acá tenemos más de la fiesta y ya tenemos todo. ¿Dónde era la fiesta? En Bellavista era, ¿no? Ah, en Bellavista. En la casa. Bueno, chicos, acá tenemos... Bailaron un montón. ¿Cuánto dice que bailaron? Ocho horas. 40 minutos a pura cumbia. Escuchen una cosa. Bueno, están contentos, me contaron. ¿Qué dijo Rocío? Rocío, que está re contento. Ay, que se casa, mi amor, es lo que tenía que decirte. Que dice que es el último cumpleaños de soltera. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser? En unos meses, Rocío. ¿Te acordás que yo te voy a contar lo del vestido, los anillos? Todo. ¿Qué hice yo? Bueno, le regaló un anillo de brillantes, Diego. Mirá vos. Y habría boda. En Argentina, Italia. Mónica, invítame. Mirá, te estoy mendigando de ir. Mirá, Mónica. Bueno. Chicos, estoy feliz, dice, porque este es mi último cumpleaños de soltera y puedo compartirlo con todos ustedes. Mis deseos para hoy siempre son, escuchen atentamente lo que dijo, ser feliz con Diego, que mi mamá y mi abuela Chicha sean eternas para vos, Mónica, y que tengan salud todas las personas que amo. ¡Bravo! Le mandamos un beso a toda la familia Maradona, Oliva y a todos.